W Radio está en YouTube. Ingrese a youtube.com, suscríbase a nuestro canal oficial W Radio Colombia y disfrute del mejor contenido de nuestros programas. La W, cerca, muy cerca de usted. En la W, la música. 9 y 17 minutos de la mañana y estamos en comunicación, Juan Pablo, con uno de los mejores músicos colombianos ahora mismo en el panorama internacional. Un bajista de prestigio nominado al premio Grammy en el año 2014, Juan García Herreros. Snow Owl, como lo conocemos en su nombre artístico. Juan, bienvenido a la W. Buenos días, no, les tengo que decir bien rápido que está en moda aquí en Viena, Austria. ¿Y eso? Pues bueno, el día del trabajo y comer mucho chocolate. Ah, bueno, claro, claro, claro. Y es el Día Internacional del Trabajo, también se conmemora allí. Juan, en primer lugar, cuéntenos, porque su historia nos ha fascinado. Una persona que, como usted, que desde tan joven descubrió el bajo eléctrico, que logró una beca para la Berklee College of Music y que después triunfa en la música en Austria. Cuéntenos, desde sus orígenes, ¿cómo descubre usted el bajo eléctrico y se enamora de ese instrumento hasta convertirse en uno de los mejores bajistas del mundo? Ay, muchas gracias por esas palabras tan lindas. Bueno, nací en Bogotá, Colombia. Sabía siempre que yo iba a ser músico. Me fascina. Música es una cosa que une a la gente tanto. Y muy chistoso fue que mi hermano estaba estudiando batería. Él empezó, él quería ser baterista o timbales y él me dijo que él necesitaba un bajista, que tiene que tener un bajista para estudiar con él y practicar con él. Y al principio ni quería tocar bajo. Pero me enamoré del instrumento y con muchas, muchas horas de dedicación y soñando de ver el mundo con el instrumento sobre la música. Trabajé durísimo para ganarme esa beca para el Berklee. Y después de estar allá unos a un año, mi profesor me dijo, Juan, tú tienes la disciplina, tú tienes el amor hacia la música. Vaya a Nueva York a conocer gente a tocar. Y bueno, y muy pronto después de esto ya estaba tocando como gente como Michael Stewart, Elton John y cosas así. Muy joven ya estaba tocando con esa gente. Entonces de ahí empezó todo ese camino hasta que en Austria me invitó la Universidad de las Artes a ser profesor de bajo. Y esa fue la razón que yo llegué aquí a este país. Y bueno, me enamoré de Europa y aquí estoy. Algunos dicen que el heavy metal, otros que el jazz. Usted ha tenido la posibilidad de tocar en diversos estilos musicales. Pero para usted, ¿cuál es el estilo musical más difícil para tocar el bajo? Bueno, yo creo que todos, todos los estilos son los más difíciles. Porque al final del día el papel del bajo es mostrar el específico ritmo de ese género. También la armonía, pero más de todo ese ritmo. Cuando la gente está bailando una cumbia, ellos están esperando un papel específico del bajo. Entonces, si estás tocando heavy metal, si estás tocando rock and roll, pop, R&B, no importa el papel. Cada papel es durísimo porque el bajo tiene que mostrar muy claro el estilo de esta música. Entonces siempre para mí hay que hacer el trabajo más de 200% a lo mejor posible. Estamos escuchando Back to the Future, pero Back como Bach, como Juan Sebastián Bach. ¿Por qué ese nombre para esta canción? Mi papá cuando yo nací me dio el nombre Juan Sebastián después de Bach, el compositor. Y yo pensé que cómo sería, sería muy divertido tomar una canción de Sebastián Bach y como transponerla rítmicamente en puros ritmos colombianos. Y como la idea de jugar, que cómo sería la música de Bach si lo hubiera nacido en Colombia. Entonces lo que escuchan son una mezcla de esas armonías europeas y melodías europeas, pero todos en ritmos colombianos como son corrido y fandango. Juan, hay otro gran bajista colombiano que también ha tenido la posibilidad como usted de tocar con grandes artistas, que es Chucho Merchan, que ha tocado inclusive con Pink Floyd y con Joel Harrison. ¿Usted se conoce con Chucho Merchan y qué relación han tenido? Personalmente no nos conocemos, pero eso es una persona que admiro mucho y seguro ha sido una inspiración, porque cada colombiano que logra cruzar fronteras es una persona que nos inspira a todos nosotros. Oiga, Juan, a mí me gustaría saber, usted nos hablaba antes de que desde bien joven colaboró con artistas de renombre mundial, Elton John y luego Cristina Aguilera, figuras como Lalo Schifrin, que ha sido bien amigo de la W durante muchos años, o Al Jero. De todos ellos, ¿con cuál se queda? ¿Con qué colaboración cree que usted ha aprendido más, ha tenido mejor sintonía? Bueno, a este nivel de artistas que son, como se dice en inglés, son icons, cada artista tiene algo, una lección, una cosa tan profunda para mí personal, que es muy duro decir que fue una persona específica. Por ejemplo, los momentos con Lalo Schifrin fueron tan hermosos, y por ejemplo, después de que habíamos hacido un concierto aquí en la televisión en Austria, fue un concierto hermosísimo, haciendo homenaje a su música, salimos a comer, a cenar después del concierto, y hablamos sobre todas esas leyendas de jazz que él había trabajado, y sobre Astor Piazola y todo eso. Eso fue una noche muy especial para mí, y es una bendición tener acceso a nombres tan, tan importantes en el mundo de la música, y que les gustan la forma que yo trabajo. Es de verdad una bendición. Oye, Juan, ¿para usted quién lleva la batuta musical hoy en día? ¿Estados Unidos o Europa? Yo creo que, personalmente, lo que yo llamo world music, lo que mucha gente, mucha gente en los Estados Unidos piensa que toda la música solo está allá, pero apenas que sales de la frontera, todo es world music. Yo, personalmente, pienso que es todo, se hizo todo ahora world music, porque es una mezcla de raíces de un país, o un ritmo de este país, melodías de este país, y cada país en el mundo ahora, no importa si es Japón, Malasia, Australia, todos están haciendo estas mezclas, y cada mezcla tiene su éxito. Por ejemplo, ese ritmo, el ritmo de reggaetón que pegó tanto, se volvió, por ejemplo, música que se llama Turbo Folk en Bulgaria, y es el mismo ritmo. Entonces, es muy duro decir quién está haciendo más o mejor, mandando el mercado. Al final del día, la gente que va a mandar el mercado va a ser el público que lo escucha y lo apoya. Estamos escuchando su último álbum, The Blue Road, La Carretera Azul, que se ha llevado tres medallas de oro en los Global Music Awards. Es usted el único colombiano que ha recibido ese honor. Y en ese disco hay un tema que a mí me ha llamado particularmente la atención. She became a thousand birds. Y me da la impresión de que la inspiración de este tema, como la de su nombre artístico, Snow Owl, tiene algo que ver con lo totémico. Cuénteme, ¿de dónde surgió el apodo de Snow Owl con el que ya todos le conocemos artísticamente? Bueno, primero sobre la canción, She Became a Thousand Birds. Esa es una canción que yo la escribí en un homenaje a un personaje en Colombia que todos sufrimos una tragedia horrible cuando pasó el terrero, la explosión del volcán en Armero. Y la pobre muchachita, la muchachita Omaira Sánchez, que estaban tratando de rescatar tantos días y no pudieron. En su momento de que ella estaba ya cruzando al mundo de los espíritus, ella empezó, ella estaba cantando canciones. Y todo el país, cuando yo era joven, yo tenía ocho años cuando eso pasó, en todo el país nosotros lloramos juntos con ella. Entonces yo toda mi vida musical soñaba de escribirle un homenaje a ese ángel tan lindo que pudimos sufrir juntos en Colombia. Y el nombre artístico Snow Owl es también un homenaje a mi nombre indígeno, que es Búho de Nieve, que yo recibí por mis raíces indígenas. Y para mí es muy importante hoy en día, en el mundo que vivimos, que toda la gente están, todos los gobiernos están discutiendo las religiones de los cristianos, de los musulmanes y todo eso. Y hay que decir que las raíces indígenas y las filosofías indígenas que tienen unas creencias hermosas, también no se deberían olvidar y presentarlas en el mundo. Y es como casi una protesta tomar el nombre Snow Owl así de artista. Es decir, hay que respetar también estas raíces que tenemos en Colombia. Pues Juan García Herreros, el búho blanco o el búho de nieve, como usted se hace llamar, Snow Owl, en directo desde Austria. Ha sido un placer tenerle hoy aquí en la W. Muchas gracias y muchos saludos a todos los que están escuchando mundialmente. Los quiero mucho y espero muy pronto que nos podamos ver en un escenario en persona. W Radio estará este fin de semana con Hyundai Tucson.